¿Cómo me van a ganar? Solamente por azar, pero esto es de rap. Les voy a dar la secuencia de lo que es el rapear. Porque ustedes no entienden, yo les vengo a enseñar. Pero ganar o perder al final nunca va a ser lo mismo. ¿Cómo te voy a ganar? Diciendo palabras con rimas en un beatbox. No es muy obvio. Esa es la forma de ganarte. Esplayándome con arte, punto y aparte. No, esta fue una actitud muy incompetente. Porque lo que vos querés enseñarme depende a lo que te atiende. ¿Entendés? Es como siempre. Porque yo no le tengo respeto a un profesor suplente. Un profesor suplente es lo mismo de siempre. Que gano por azar con mi rima de la suerte. Es la que te explico yo de siempre. El estilo que me tiran para mí solo es de hate. ¿Ves? Que te paso por los huevos. Viniste de la suerte y yo deshojando el trébol. Yo que era el suplente, pero ahora estoy presente. Así que voy de nuevo. Yo, perdón, pero a ver. Habías adelantado al tiempo. Yo, esto es un argumento. Al fin y al cabo, solo hay una arteria. Y el suplente al final te va a enseñar para pasar la materia. La suerte es rara y a veces por no cuidarte la espalda la podés sacar muy cara. Porque recordarte que hasta un dado tiene seis caras. Empezando por la primera. No se compara lo que se quiere hacer que tira, pero este te dispara. Este te dispara, pero ¿cuántas balas tienes? Si se gana por azar, deshojar, el trébol a vos no conviene. En serio lo que te explica este nene. Lo que no tenés es rap en el ADN. Si se trata del azar y estoy asando. Entonces estás perdiéndote. Estoy cocinando. Me gusta el hardcore y lo estoy sacando. Tanta contestación que tengo adentro y lo estoy aguantando. Ellos me dicen argumentos tristes y los sonrío. Me estás asando, me estás cocinando. Estoy a rojo vivo. Es muy sencillo así decirlo. Soy un tridente, mi gente amarillo con el sarro. Estás podrido. Tranqui, tranqui. Ponete un poquito más, Gandhi. Si no en la ronda te voy a tratar de Randy. Confiar en la suerte es un concepto muy fácil. Sobre todo si por la vida tus herraduras dicen Andy. Claro, dicen Andy. Coño, soy un boludo. Y te juro si yo rimo no lo dudo. Porque lo que acá está pasando que vos estás cocinando. Vos ya estás pasado y yo estoy rapeando crudo. ¡Tiempo! Porque arriba para las miles. Esta nueva pasa uno. Ahora sí jurado a la cuenta de tres, dos, uno. ¿El frum quiere? Pasa el frum. No, la réplica con yo. Sí. Una vida tenemos tres. Así va también. La réplica entre frum y yo. Hay un beatbox. ¡Dos, dos, 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 uno! ¡Dos, dos! Cada tanto te tirás una cote. Y eso suena bastante épico. Porque el resto de tus entradas suele ser un tipo muy patético. No tenés nada que dar en la instrumental. No sos alguien técnico. Es más, le hablás arriba como si fueras un orador pastor evangélico. De eso me estás hablando, que no soy técnico. Bueno, vamos a jugar. Hoy el frum vas al banco. No sabe jugar, no sabe correr. Menos sabe de R.A.P. Sí, vos sos un ciome, vos jugás partidito de vacaciones. Oye, frum vas al banco y te volvés con los millones. Haciendo las técnicas que queremos hacer nosotros. Porque tenemos nociones de lo que podemos hacer cuando no hacemos canciones. Típico de quien no sabe rapear. Me hace acordar a los jugadores de Real Madrid. Están contentos por cobrar, pero nunca por jugar. Mirá qué mal que estás. ¿Estás seguro? Para mí el mundo se pone bastante oscuro. Sobre todo cuando buscamos plata y todos buscamos nuestro futuro. Algún día nos va a pasar a todos y eso te lo aseguro. Es triste cuando tu pasión se convierte en un laburo. De eso me estás hablando junto con los vendedores ambulantes acá contando. De eso me estás contando junto con estos pibes que salen a buscar el mango. ¡Tiempo! Me sigo contando a jurada la cuenta de 3, 2, 1.